Dejé mi casa, dejé mis padres por una ingrata Y al poco tiempo de estar con ella me traicionaba Quise matarla pero fue inútil porque la amaba Y en las cantinas tomando vino quería olvidarla Dejé mi copa sin despedirme de mis amigos Salí a la calle para buscar lo que había perdido Y al poco rato que caminaba ya sin sentido Oye a mi madre que me decía hijo querido Ya no la busques, ya no la llores, ella es muy falsa Yo estoy muy mala y allá en la casa no más tu falta Son pocos días los que me quedan pa' estar viviendo Y antes de irme a todos quiero estar los viendo Dejé mi copa sin despedirme de mis amigos Salí a la calle para buscar lo que había perdido Y al poco rato que caminaba ya sin sentido Oye a mi madre que me decía hijo querido Ya no la busques, ya no la llores, ella es muy falsa Yo estoy muy mala y allá en la casa no más tu falta Son pocos días los que me quedan pa' estar viviendo Y antes de irme a todos quiero estarlos viendo Berndo